guardería no guardería no la guardería 3 en la 3 que la mejor el mejor capítulo de la guardería no hay nada madre mía estoy con no me jodas y tenemos tenemos un 3% de suerte bien porque la oigo por todos lados porque la vez por todos lados pero creo que está viniendo para mí no hay en esta casa un puto generador estoy en un rincón del mapa si viene para acá me con su padre llevo casi la mitad del generador viene para acá y yo mirando para otro lado mierda no tengo salida aquí no el tío está la puta puerta cerrada porque ponen una casa con todas las puertas cerradas increíble eso y nosotros aquí pero un generador lleva la mitad este también me colga está viendo al compañero se ha movido dado un espalmo va por ti alex creo si no voy yo que estoy aquí al lado pero a su ritmo está cerca mío me está campeando la oigo la oigo se va ahora se va a bajar compañero si venía aquí abajo o nos arreglamos nos arreglamos en el rocío tienen nada nada de cazadora igual viene viene buena y estoy escondido porque está aquí estoy reventado sigue aquí en la casa está en el sótano te puedes ir de aquí que salga ha salido ha salido si está fuera ahora sí ahora hay un tótem aquí se lo voy a purificar ahora que les fue yo no terrible que jugada me ha hecho 13-14 maestro vamos a ir curate rápido es ventura no vale cura voy a purificarle el tótem este no en serio te llamaba a través de un seto eh tú el de detrás del seto o sea mira donde me ha dado y mira donde estaba increíble increíble jugada no sé ciega me vengas a acercarte un tótem menos no me está el generador que tenía yo a medias gracias aquí no lo he reventado hombre pero ahora no sí enhorabuena y lo reviento viene para mí increíble la verdad que no ah te está persiguiendo a ti pues estás en la mía es que estás en la casa dando vueltas alrededor y yo estoy justo al lado de la casa detrás del seto que hay es de mujer ¿le habéis visto venir de frente para acá corriendo? ah buena juanjo hola buena me he quedado aquí aquí no hay nada y el compa ¿qué hace? lo ve no yo sabes que estás perdiendo esta jugada no no me la estoy perdiendo la estoy viendo detrás del seto lo estoy grabando yo lo estoy grabando yo tranquilo me he equivocado me he equivocado me he equivocado hay un tablón abajo me doy igual la risa que me he dado ¿qué está haciendo algún generador? sí estamos terminando uno de hecho no le llevo casi la mitad de este pero estoy al lado del juanjo y lo va a colgar aquí ahí está y se queda ahí parado vale se van pues creo que tiene barbacoa no pero se va para donde va la regla voy para allá voy para allá el generador está en media ok ahora me voy yo para otro lado me curo ¿ha vuelto para ti? no no se ha ido de hecho se escucha la nana súper fuerte tío porque se ha puesto lo de nana ¿te puedes curar tú o te curo yo? sí sí me voy me voy para otro lado corriendo yo estoy haciendo un generador de aquí de la guardería ok yo estoy al lado de donde ha donde ha bajado el juanjo viene para acá está aquí de repente no me he generado otra vez deja de romperme el generador tío que lo regla yo cuatro veces chadilla no sé qué generador tío pues este por ejemplo aparte de ese Isabela se ha llevado un golpe hombre y me lo sigue rompiendo deja de romperlo pa Isabela se ha llevado dos golpes que luego llora él a ver ¿qué ha pasado rigoto? nada tres cuartos llevo me dará tiempo mientras que cuelga Isabela o la va a colgar aquí debajo de mi generador para rompermelo otra vez ¿te ayudo? vale te ha dicho ya mete a descolgar si quieres buenísima y a chuparla me ha visto vale pues vamos voy a descolgar ¿vas tú? bajo yo bajo yo voy a llevar para la puerta para la que está enfrente de donde está el tío no me acuerdo así que pues hay una enfrente y otra a su derecha va directamente por él ah que bien pero se ha curado se ha curado ¿lleva llevará adrenalina? lleva lo que llevo yo a lo mejor lo que lleva en la roción sí me he perdido me he perdido ¿me he metido en la misma casa de antes? que sé que no tiene la misma estoy abriendo la otra puerta la que está en en el no sé no está en ninguna puerta yo llevo la mitad en la guardería yo también nada a la pobre Isabella puede estar aquí con Alex está viniendo para esta puerta creo está viniendo para esta puerta vale no se va vale buena igual abrimos esta pam no tiene no es ¿sí? no 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 la ha tenido que dar dos veces sí la ha dado dos veces vamos a salvarla vamos a por ahí está las dos puertas abiertas está conmigo ¿lo bajas? vale vámonos vámonos corre Isabela me fui vale Isabela corre ahora lo curamos Isabela corre vale hacemos los guardaespaldas tú delante ella en medio y yo detrás para para que te curamos loca ahí va lo siento el manejo de la jeringuilla lo tengo un poco olvidado voy a buscarla asesino es que te marcha malo viene para acá ¿sí? me voy a esconder aquí atrás y me voy a poner detrás suyo nada vete 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 que te va a matar el gilipollas me mata casi me está esperando me está esperando para buscarla entra 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 tienes algo ahí tienes algo aquí que te pica oye pate delante a ver si quiero te ver nada me está hostia que malo que era tío que lamentable que te va a matar